La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 16 de los Hechos de los Apóstoles. Superada toda aquella controversia que fue propia del Concilio de Jerusalén, el primer concilio de la Iglesia Católica, la misión sigue. Pablo se dedica a aquello a lo que Dios le ha llamado, a la predicación. Pero esa predicación tiene todo un mundo por recorrer. ¿A dónde hay que ir? ¿Cómo recibir una luz? Eso es lo que nos ayuda a comprender la primera lectura de hoy, que ya dije, fue tomada del capítulo 16, el comienzo de este capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles. Hay tres elementos que quisiera destacar. Primero, que nosotros como cristianos no podemos quedarnos cómodamente instalados en lo que hemos recibido o en lo que tenemos. Así como el viento solo existe cuando está soplando, así como el fuego solo existe cuando está quemando, así la fe solo existe cuando se está propagando. El cristiano, el cristiano que no está evangelizando, ya está en peligro de perder su fe. El cristiano que no está conquistando corazones para Cristo, ya está en peligro de que el mundo lo conquiste a él. Entonces, la primera enseñanza de hoy es, la fe es un movimiento expansivo. La fe quiere llegar hasta el último rincón de la tierra, a todas las personas, a todas las culturas, en todas las lenguas. Así que no hay espacio, ni para el conformismo, ni para la mediocridad, ni para el derrotismo. No puede haber esa clase de sentimientos en nosotros porque estamos seguros de que el evangelio, por su propia dinámica, quiere llegar a otros corazones. Y entonces cada uno tiene que preguntarse cuál es su espacio de evangelización. Los papás deben preguntarse, no solamente si sus hijos están yendo a la escuela o a la universidad, sino si están creciendo en la fe. Si realmente están aceptando a Jesucristo como Señor y Luz de su vida. Los profesores no deben preocuparse solamente si son de verdad católicos. No deben preocuparse solamente de si los estudiantes saben geografía o ecuaciones diferenciales, o si saben química inorgánica. Un buen profesor se preocupa del conjunto de la vida y de la profundidad, del corazón y la inteligencia de sus alumnos. El buen cristiano siempre está en esa actitud de crecimiento, de llevar a otros, llevar a otros lo que ha recibido. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es que los obstáculos van a aparecer. Así por ejemplo, en el texto de hoy encontramos que Pablo y sus compañeros querían entrar a un cierto lugar llamado Misia. Y no pudieron, no se les dieron las cosas. Aparecieron dificultades por todas partes. Cualquiera podría decir, ah, pues entonces, entonces ahora ya no evangelizo. Más o menos como esos personajes caprichosos que volvió popular el Chavo del Ocho. Pues ahora ya no evangelizo. Si no me salieron las cosas, entonces ya no voy a hacer nada. Pero aquí es donde viene el tercer punto. Muchas veces, óyeme, muchas veces, Dios nos guía a través de los fracasos. De hecho, Pablo se dedicó a la evangelización de los gentiles porque le fue muy mal en las sinagogas. El primer plan de Pablo, no eran los gentiles, el primer plan de Pablo era llegar a esa red de amistad y de comunicación de las sinagogas en ese tiempo. Pero le fue muy mal. En algunas partes incluso lo azotaron. Hubo un lugar donde lo apedrearon hasta que creyeron que se había muerto. O sea, le fue mal. Pero a través de esos fracasos Dios también está hablando. Muchas veces, a través del fracaso, Dios está diciendo No entres por esta puerta. Lo tuyo es esta otra puerta. Y fue así como Dios atrajo el corazón de Pablo para que fuera a Macedonia. Macedonia fue el primer lugar de Europa a donde llegó el evangelio. Entonces, en resumen, primero, el evangelio quiere colmar, quiere expandirse, su dinámica es de crecimiento. Segundo, siempre encontraremos dificultades. Tercero, pero a través de esas dificultades Dios nos está mostrando caminos y oportunidades nuevas que sin duda alguna son la expresión de su voluntad. Y es allí donde Él quiere que florezca la palabra que nosotros, aunque indignos, vamos llevando a todas partes. Gracias.